En Aguascalientes, como en muchas otras ciudades de México, existe un grupo de personas que desempeñan una labor esencial, pero muchas veces invisibilizada, los pepenadores. Estas personas se dedican a recolectar basura de las calles, contenedores y basureros municipales con el objetivo de recuperar materiales reciclables como PET, cartón, vidrio y metales, que posteriormente venden a centros de reciclaje. La labor de los pepenadores es fundamental para el manejo de residuos sólidos y el reciclaje. Gracias a ellos, una gran cantidad de materiales reutilizables no terminan en los vertederos, ayudando así a reducir el impacto ambiental y promoviendo la sostenibilidad. Sin embargo, a pesar de la importancia de su trabajo, los pepenadores enfrentan condiciones laborales precarias, falta de reconocimiento y escasa protección social, además de una complicada relación con las autoridades. Al respecto del tema, Nayeli, la encargada de un centro de reciclaje, comentó que muchas veces estas personas le cuentan sobre las situaciones que viven. Pues mira, normalmente sí me han comentado así los mismos compañeros que vienen a dejar el material, que de repente sí los han parado y les dicen como hasta cierta hora es que recojan. Normalmente yo sé que el 50% de los que vienen conmigo se dedican al 100% de recoger en todos los contenedores y sí me han comentado así como de no, es que me dicen que ocupo un gafet o algo que pues que represente de que sí me dedico a esto. Anteriormente creo que habían dicho que nos iban a dar unos gafet para todos los que vinieran, pero metimos papeleo, o sea, dimos papeleo y pues no jamás, jamás nos dieron un gafet para dárselos. Estos ciudadanos enfrentan varios desafíos en su labor diaria, desde la exposición a riesgos sanitarios y accidentes, la discriminación diaria y hasta la falta de acceso a servicios de salud y seguridad social. Además, muchos de ellos no están registrados oficialmente, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad legal y económica. Sí hay como compañeros que se dedican a, pues para representar en este caso a la gente que se dedica a recoger en los contenedores y nos dijeron que iba a proceder a un gafet por cada persona que viniera, pero te digo, o sea, realmente no sé de dónde se vino esa fuente, pero como decir una persona más arriba que yo, si fue así como de, ¿sabes qué? Necesitas recoger identificación, dónde viven para poderles proporcionar esos gafetos. Les proporcioné eso, pero jamás me dieron una solución o una respuesta. Es crucial que las autoridades municipales y la sociedad en general reconozcan y apoyen la labor de los pepenadores. Mejorar sus condiciones de trabajo, ofrecerles acceso a servicios básicos y formalizar su actividad son pasos esenciales para garantizar que estas personas puedan desempeñar su labor de manera segura y digna. Pues que yo sepa, nunca he sabido de un caso donde la policía los detenga por andar en el contenedor. Tampoco ha habido sindicato que represente a ellos, ni tampoco registro de municipio. Hace un tiempo sí lo hubo, pero ahora no creo. Ahora es libre la persona que quiere andar en eso. Al hacerlo, no solo se les brinda una mejor calidad de vida, sino que también se fomenta una gestión de residuos más eficiente y sostenible en aguas calientes. Con imágenes y edición de Betty Torres, informó para Quiero TV, Christopher Alba.